En el primer capítulo del Libro de Mormón, Nefi explicó que después que hizo un compendio del registro de su padre, elaboró una historia de su propia vida. Esta declaración puede llevar a los lectores a preguntarse exactamente dónde Nefi hizo la transición entre el resumen del registro de su padre y su propio registro. Si bien puede haber varias posibilidades, se ha hecho un caso sólido para considerar que esta división tiene lugar en los capítulos 9 y 10 de primer Nefi. Una razón para esto es que el lenguaje de Nefi al principio del capítulo 10 indica que el cambio narrativo ocurre allí. Otra pista proviene del hecho que los capítulos 9 y 22 terminan con la misma frase, y así es, amén. Estas declaraciones idénticas probablemente actúan como un paralelo de dos unidades textuales separadas. La primera, acerca de la vida de Lehi, y la segunda, acerca de la vida de Nefi. Hablando de manera general, Lehi tiene una función más importante en la primera unidad con sus profecías, mandamientos, sueños y liderazgo. En la segunda unidad, las profecías de Nefi, experiencias y función de liderazgo comienzan a desarrollarse, empezando con su visión expandida del árbol de la vida y germinando con sus profecías acerca de la restauración de Israel en los últimos días. Estas portes de testigos proféticos al Mesías. En la segunda unidad textual, Nefi ve una visión y explica el significado de las cosas que su padre vio en la primera unidad. Además, la segunda unidad dice cómo la promesa del Señor se cumplió a Nefi desde la primera unidad, a saber, que se convertiría en un gobernante y maestro sobre sus hermanos. Identificar la transición narrativa de Nefi ayuda a trazar una línea entre su resumen y las enseñanzas de su padre y el informe de Nefi sobre su propia vida hasta la llegada de su familia en su nueva tierra prometida. Ver esta división estructural e intencional ayuda a los lectores a comprender mejor los propósitos de Nefi para escribir su registro. Da una idea de las relaciones entre los descritos proféticos de Lehi y Nefi y demuestra cómo en el transcurso de sus viajes, Nefi llegó a ser el sucesor profético de su padre. Y ahora ya saben por qué.